De acuerdo con datos suministrados por la Fuerza Pública, un aproximado del 80% de las detenciones realizadas en la zona sur están relacionadas con drogas, motivo por el cual el gobierno local ha tomado medidas. Bueno, por supuesto que como gobierno local tenemos que cumplir un papel importante. El tema de la seguridad y sobre todo el tema de la prevención, que es para mí el más importante, requiere del trabajo y del esfuerzo de todos. Entonces el gobierno local es un actor importante. Desde hace tres años la Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en un programa que brinda a los jóvenes un lugar de esparcimiento con el fin de que huyan de las drogas. Yo creo que hemos estado tratando desde hace ya unos tres años de luchar por un programa que tenemos dentro de la Municipalidad de recuperación de espacios públicos. ¿Cómo es que los espacios públicos de recreación, de esparcimiento pueden sacar a los muchachos, sobre todo en la parte adolescente e infantil, sacar a los muchachos de estar pensando en la posibilidad de caer en algún vicio, de caer en algún delito? Además la institución también cuenta con un programa de protección a la niñez y adolescencia, enfocado principalmente en la prevención. Obviamente nuestra Municipalidad ya cuenta con una política de protección a la niñez y adolescencia, donde lo que queremos es no solamente ser nombrados como un cantón amigo de la infancia, sino que podamos tomar en cuenta en todas las decisiones a nivel municipal el pensamiento, la opinión de las personas menores de edad de nuestro cantón. Como parte del programa, los regidores acordaron autorizar la firma del contrato de servicio videovigilancia en el centro de San Isidro del General. Dicho contrato se realizará entre la empresa de servicios públicos de Heredia y la Municipalidad de Pérez Celedón. La primera acción que se va a tomar es este viernes la firma de un convenio para la colocación de cámaras de vigilancia en el centro de San Isidro. Y más que pescar a alguien cometiendo un delito, lo que queremos es prevenir y darle a la ciudadanía generaleña la posibilidad de una zona segura. Esto se logra a través de la coordinación con el OIJ, con la Fuerza Pública, que ha sido de gran ayuda. Bueno, todas estas acciones se enmarcan en un proyecto de vivir en un cantón donde la seguridad ciudadana sea una prioridad. La prioridad para el gobierno local en este momento es trabajar en la prevención, con el fin de que la población pueda vivir en un ambiente más sano.